¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Espero que venga. Hoy les traigo un vídeo explicativo sobre un problema que he visto que pasa mucho la verdad y me han preguntado sobre este problema. Sinceramente no sabía qué responder. Es algo que normalmente a mí no me pasa. ¿Pero qué pasó? Hoy estuve logueando muchas veces en mi cuenta sencillamente porque estaba ocupado. Estaba haciendo limpiezas aquí en mi hogar y entonces hay una opción de Runelite que te permite copiar una contraseña. O sea, puedes copiar como el login o contraseña utilizando CTRL-V y poder pegarlo e iniciar la cuenta de Movistana. Sinceramente hoy me desconectaban y lo que hacía era copiar y pegar la contraseña e iniciaba la cuenta. Creo que esto me generó este problema que ven que no me permite conectarme a mi cuenta. ¿Qué pasa? Estuve investigando sobre posibles soluciones a dicho problema y he encontrado alternativas y soluciones rápidas. He estado consultando con mi clan, la verdad, gracias. Estuvieron muy atentos a varias personas que estaban en el Discord de mi clan. Igual recuerden que se los voy a dejar en la descripción. Llegué a una especie de posibles soluciones, la verdad. Varias personas me recomendaron. Una, que reinstalara el Runelite. Lo hice, no funcionó. Que cambiara la clave de mi cuenta. Lo hice y no funcionó. Otras personas me dijeron que reiniciara la PC. Lo hice y no funcionó. Ahora vamos a dar lo que serían las posibles soluciones que nos da el juego o nos da otros métodos para corregir este error. Si nos vamos a lo que sería la pestaña de apoyo de lo que sería el foro de Runescape, vamos a encontrar esta opción que nos permite, una, eliminar lo que sería la falla del DNS por el caché copiado que tengamos en nuestro ordenador. Esta falla a veces también le pasa a las personas que tienen lo que sería un código de DNS o un, no sé cómo llamarlo, sé que tiene que ver con el DNS la verdad, discúlpenme si, no, prácticamente cosas es sobre el dominio que nos dan proveedores y hay personas o hay compañías que tienden a copiar este dominio para las personas ya que puede utilizarse Una, esto pasa cuando ya no existe cavidad para agregar más personas a esta red entonces lo copian, o sea, copian la distribución Si existen dos personas que juegan Runescape con la misma con el mismo sistema de DNS va a bloquear el juego porque va a bloquear lo que sería algo así como el login hacia la cuenta Runescape nos da la opción de poder vaciar lo que sería el caché del DNS para poder restablecerlo aquí nos deja unas posibles opciones estas opciones son muy sencillas vamos a dirigirnos a inicio y escribiremos lo que sería CMD el símbolo del sistema lo vamos a ejecutar como administrador si no, no nos permitirá hacer los cambios en este punto vamos a escribir en el mismo orden que aparece aquí o pueden copiarlos directamente cada uno de los comandos en un orden específico obviamente 1, 2 y 3 de esto vamos a reiniciar nuestro equipo y volvemos a probar si seguimos con el mismo problema esta no es nuestra solución hay personas que tienden a tener este problema sencillamente se les elimina este problema por un cambio de clave les recomiendo hacer un cambio de clave aunque hay personas que les va a salir la opción que su cuenta está bloqueada o está bloqueada pueden acceder mediante otra red o teléfono y hacer el cambio de la clave y por último la solución más eficaz esto lo hago normalmente lo hacía cuando estaba en Venezuela que era apagar el internet mediante la noche ya que esto generaba un refresco de lo que sería el proveedor y no restablecía lo que sería la IP y no refrescaba el DNS esto yo lo hago normalmente cuando estaba en Venezuela aquí la verdad y la verdad no lo aplico como van a ver aquí tengo una solución van a ver que no puedo lo guiar en mi cuenta esta es ya la última opción que yo doy coloqué o mejor dicho quité lo que sería el Wi-Fi de mi celular y ahora voy para las opciones de redes y voy a colocar mi celular en forma de anclaje de red una lo pueden colocar como anclaje o dos lo pueden anclar como USB yo esta parte lo voy a anclar como USB pueden ver que estoy conectado a la red con la cual está fallando y me voy a conectar a la red que sería la de mi celular ya estando conectado a la red de anclaje de mi celular me voy a conectar a mi cuenta y como pueden ver ahora sí puedo lo guiar sencillamente porque estoy cambiando lo que sería el DNS y la IP con la que estoy logueando ya de esta forma es la solución más sencilla que pude encontrar les recomiendo que mientras que estén jugando antes previamente descarguen algunos vídeos y después pueden apagar lo que sería módem, repetidor, lo que tengan en casa que les ofrezca el servicio de internet y al hacer esto lo dejan reposar por lo menos una o dos horas y van a ver que posiblemente puedan conectarse a su cuenta desde la red wifi o ethernet que esté dando normalmente recomiendo hacer esto por lo menos una vez a la semana a las noches apagar su equipo de internet una para dar el descanso porque prendió 24 a 7 coño jode y dos para hacer un refresco si a alguno de ustedes le ha pasado este problema y quieren conseguir alguna solución o alguna de estas soluciones que les estoy dando no les está funcionando déjenme en los comentarios que otra opción utilizaron hay personas de mi clan que me comentaron que pueden utilizar un VPN pero como yo no confío en el sistema de VPN no lo recomendé pero pueden probarlo les recuerdo que estoy haciendo un sorteo de lo que sería una pechera y unos pantalones de pandos el link se lo dejo en la descripción y yo creo que ya sin más nada que decir nos vemos en el siguiente video hasta luego